Alexander Martínez Saavedra, alias Saavedra, y Víctor Alexandro Ruz Mejía, alias Sneifed. Ellos están involucrados en el caso de los hermanos Guerrero Toledo. Autoridades de la Fiscalía General de la República y del Gabinete de Seguridad brindaron este lunes 8 más detalles sobre el caso de desaparición de los hermanos Guerrero Toledo. El pasado sábado, las autoridades informaron de la captura de José Alexander Martínez, acusado de ser el conductor que trasladaba a los hermanos al momento de la desaparición, y Víctor Ruiz Mejía, pandillero acusado de ser el autor intelectual de los delitos. Este día, como ya lo informó el señor ministro de Justicia y el señor fiscal general, se presentan a dos personas capturadas por el delito de desaparición y que va acompañado en la búsqueda de lo que es el delito de homicidio de los hermanos Guerrero. Así también hay otra persona más que ha sido detenida por el delito de privación de libertad. Hay una relación entre las víctimas y los victimarios, y esa relación es por el consumo o la venta de droga. Como padres, tenemos que saber responsablemente con quién andan nuestros hijos y si estos consumen o no algún tipo de sustancia de droga. La madre de Karen y Eduardo Guerrero reaccionó a las declaraciones brindadas por las autoridades este mediodía. Realmente no es, siento que no es muy ético de parte del señor ministro, porque todas las personas que conocen a mis hijos y me conocen a mí saben que nosotros no tenemos vínculos con ninguna estructura. somos una familia humilde, modesta. Mis hijos estudiaron con becas y para venir a vincularlos con estructuras o con tráfico de drogas. Creo que mis hijos y yo hubiéramos tenido un estilo de vida diferente al que tenemos. Lo que él acaba de hacer para mí es muy indignante como madre, como humano. Prácticamente me está tirando al vacío y no es justo. Realmente yo ahora temo que pase conmigo. Y sí, lo que yo necesito es que me digan dónde están mis hijos. Hasta ahorita no dice dónde están mis hijos. Y si ya tienen a dos personas involucradas en eso, esta persona tiene que decir dónde están mis hijos. Esta es la primera ocasión en la que las autoridades de seguridad brindan detalles sobre el caso. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.